El general retirado Humberto Ortega, hermano del dictador, afirma que la excarcelación de presos políticos permitió que Nicaragua se abriera a una nueva coyuntura con miras a las elecciones de 2026, lo que ha sido interpretado como la búsqueda de un aterrizaje suave para la dictadura. Además, sacerdotes en el exilio relatan su experiencia en el chipote y se solidarizan con Monseñor Rolando Álvarez. Conversamos con el padre Edwin Román. Y en otras noticias, les comentamos sobre el libro titulado Yo soy la mujer del comandante, la biografía no autorizada de Rosario Murillo. Muy pronto en las librerías. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica y quien me acompaña, Marlin Balmaceda. Hola Slish, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este lunes 20 de febrero de 2023. Humberto Ortega, ex jefe del ejército sandinista y hermano del dictador Daniel Ortega, afirmó que Nicaragua cerró una coyuntura al excarcelar a 222 presos políticos y abrió una nueva con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2026. En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer de CNN en español, el general retirado manifestó que la decisión del gobierno de Daniel Ortega de sacar de las cárceles a los líderes gremiales fue soberana y positiva para enfocarse ahora en las elecciones nacionales. Con esta liberación de los presos hay una respuesta, la considero también positiva por parte del gobierno de los Estados Unidos, de dar otros pasos en la ruta correcta de dialogar y entonces hay que entender que ahorita se cerró, lo más importante es que se cerró una coyuntura, la del 2018, hasta este momento se cerró esa coyuntura y se abrió una nueva con los presos libres y esta coyuntura tiene su meta en las elecciones del 2026. Para salir de la crisis de Nicaragua, el exmilitar señaló que es necesario terminar con la alta polarización que existe en la clase política del país. También indicó que enviar a Monseñor Rolando Álvarez a la cárcel fue una decisión precipitada y el gobierno debe corregirlo porque no le conviene ahondar un choque con el sentimiento cristiano de los nicas. El exmilitar brindó las declaraciones dos meses después de haber sostenido una reunión privada con Daniel Ortega. Según Humberto, la visita de su hermano se debió a razones relacionadas a su estado de salud. La meta para resolver esta coyuntura de crisis, para resolver que realmente haya aquí participación de estos líderes que actualmente están siendo impedidos, es una negociación y esa negociación va a ser complicada, dura y siempre con presiones de un lado y de otro. Bueno, pero ¿cómo lograr que su hermano acepte condiciones elementales para tener elecciones libres en 2026? Porque esta es una película que hemos visto durante décadas, o sea, da un paso atrás y dos para adelante. Bueno, es que mire, si nos ponemos a ver eso, así ha sido generalmente Nicaragua, durante 200 años después de la independencia, pero hemos ido avanzando. Yo siempre digo que hoy estamos mejor que ayer, pero peor que mañana. Con todo y todo aquí se ha avanzado. Para el mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Zamcam, Humberto Ortega continúa perdido en su laberinto y dejó en relieve su versión de aterrizaje suave 2.0. Según analistas políticos, el término hace referencia a una transición política negociada. El mayor Zamcam definió la estrategia orteguista con la frase, tigre suelto contra burro amarrado en el 2026. Escuchemos su análisis. Habría que preguntarle cómo él define la coyuntura. La encarcelación de los presos políticos no es más que un evento dentro de una coyuntura de mayor amplitud, que es la crisis política que inicia en el 2018. Es decir, el evento, el hecho de la liberación de los presos políticos se enmarca dentro de esa coyuntura aún no superada, que es la crisis de abril del 2018. Lo que pasa es que Humberto Ortega niega esa crisis, niega que no sea resuelta y niega el fondo de esa crisis política que la principal característica es la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y eso cambia totalmente el planteamiento que hace el general Ortega de soslayar esa situación, esos crímenes de lesa humanidad que marcan el antes y el después del régimen. Humberto Ortega lo que plantea no es cohabitación, lo que plantea es el famoso aterrizaje suave en su versión 2.0. Es decir, cómo vamos a un proceso electoral haciendo un borrón y cuenta nueva a cómo se hizo en el 90, en febrero del 90. Es decir, aquí no puedes hablar de procesos electorales sin antes establecer una serie de condiciones. Y la primera condición es justicia para los dos bandos, para los dos lados. Justicia. La segunda condición es devolver nuevamente las condiciones que puedan hacer posible un proceso electoral. Es decir, puedes estar hablando de elecciones cuando tenés 300 y pico de gente que han sido declarados apátridas, confiscados, etc. Es decir, Humberto Ortega se guarda esa carta para una eventual negociación. Eso no puede entrar en discusión. Eso es una decisión unilateral del gobierno de levantar todas esas aberraciones jurídicas que hizo y abrir a establecer una serie de condiciones para poder hablar siquiera. Tener la idea de poder hablar de procesos electorales. O es que piensa que va a haber procesos electorales como en el 2020 y el 2021. Es decir, la misma tónica de querer arreglar nada, pero que todo quede igual. Sacerdotes excarcelados y desterrados relataron la experiencia de su encierro en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Echipote. El reverendo Federico Capdepont, párroco de la Iglesia Corpus Christi en Miami, Estados Unidos, dio la bienvenida el domingo pasado a religiosos de la diócesis de Matagalpa y de León que fueron expulsados de Nicaragua hacia el país norteamericano. El ser profeta, ¿qué significa? Es anunciar y ¿qué más? Y denunciar. Es decir, nosotros tenemos que hablar y la Iglesia, para eso estamos aquí nosotros, ¿verdad? Para poder interpretar un poquito lo que Jesús decía. Y tenemos que denunciar y tenemos que hablar en alto y tenemos que defender a la viuda y tenemos que decirse el Evangelio, ¿verdad? Y a los más pobres y a los más necesitados. Y de cuántas cosas tenemos que hablar en el día de hoy. En Nicaragua se plantó el mal. Frente a la feligresía, el reverendo les pasó el micrófono para que dieran testimonio de su situación. Escuchemos al padre Enrique Martínez Gamboa de la diócesis de León. Nuestro paso por la cárcel no fue algo accidental, no. Dios lo tenía en sus planes seguramente. No pasamos de balde. Era una misión que el Señor nos había encomendado. Cuando entramos, recuerdo yo que aquella noche que ingresé a la cárcel, oscuro todo aquello, entro, me lleva el policía, me conduce a la celda, se abre aquellos portones horribles que sonaban espantosamente, que aún suenan en la mente, y dice, aquí te quedas, en aquellas planchas de cemento. Y horrorizado, nunca me había imaginado siquiera aquel calvario, nunca. Y ahí conocí a un sacerdote, padre Leonardo. Yo no sabía quién era él. Y yo dije, pues tengo que presentarme. Y me dice, le digo, me presento, soy el padre Benito Enrique Martínez Gamboa. Y dice, ¿usted es sacerdote? Me preguntó. Sí, le dije yo. Hermano, me dice, yo también soy sacerdote. Y me han condenado a 30 años de cárcel. Y a mi madre, mi viejita, no sé si vive o si murió. No sacaban de la celda para tomar un poquito de sol, porque también estaban construyendo más celdas, se estaban construyendo. Y pasábamos todos los días de esa semana por el galerón. Y había el galerón de los varones, me acuerdo. Ahí estaban, muchos hermanos encerrados. Y pasábamos y veíamos a Dora María y veíamos a los demás. Y dábamos la bendición a cada uno de ellos. Y nos bajaban la mano los policías para no dar la bendición. Y de regreso por la noche, también, rumbo a la celda, dábamos la bendición. Qué cosa más impresionante. Pasábamos en fila los sacerdotes maniatados, con la cabeza hacia abajo, viendo hacia abajo, era la orden. Y la gente, los presos, ahí, de rodillas, muchos de ellos, en la puerta, en los barrotes de su puerta de la celda, rezando, pidiendo la bendición. Fue una misión. Fue el Señor quien nos encomendó eso. Bendito sea el Señor. A él la gloria por los siglos de los siglos. El sacerdote nicaragüense Erick Díaz celebró su primera eucaristía en la Iglesia Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, en Chicago, Estados Unidos, donde fue acogido después de ser forzado al exilio, en septiembre de 2022. La primera misa del religioso la ofició el domingo 19 de febrero y fue realizada en acción de gracias por la excarcelación de 222 presos políticos y para unirse en oración por la liberación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El padre Erick sostuvo que la Iglesia no puede callar tantos abusos contra la dignidad humana y aseguró que Monseñor Rolando Álvarez es un obispo de paz. Un obispo que ha amado a su pueblo sin medida. Un obispo que ha amado a Dios sin medida. Y como en su corazón solo hay amor, perdón y serenidad, ha podido abrazar la cruz por su pueblo, por su pueblo de Nicaragua, a quien tanto ama. Y en ese amor de él para los demás siempre nos predicó. No al odio, no a la confrontación, no a la violencia. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha declarado traidores de la patria y apátridas al menos a 11 sacerdotes, la mayoría perteneciente a la diosa Sistema Tagalpa, cuyo obispo es Monseñor Rolando Álvarez. En la lista también se encuentran Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, exiliado en Miami. El padre Uriel Vallejos, sacerdote exiliado de la diócesis de Matagalpa. Jarvin Padilla, expárroco de la iglesia San Juan Bautista de Masaya. Y el padre Edwin Román, expárroco de la iglesia San Miguel Arcángel, de la misma ciudad, ahora exiliado en Miami. Quien conversó con el periodista Noel Miranda, de Artículo 66. Todos sabemos que Monseñor Álvarez representa totalmente para ellos, como es el Nicaragua, una piedrita en el zapato. Para ellos muy bien, tranquilo, que se haya venido. Pero yo respeto la decisión de Monseñor Álvarez, realmente es admirable. ¿Tiene esperanza, padre? ¿Tiene esperanza que celebrará la libertad de Monseñor Álvarez? Mira, cierto, la salida acá, desde el primer grupo de los presos políticos, como desde otro grupo del 122, es un milagro, no hay duda. Tanta oración, grande pueblo de Dios. Nicaragua es un pueblo cristiano. Seamos católicos, no seamos católicos, o seamos de otras denominaciones. Pero es todo, damos a Dios, damos a Dios, damos a Dios, y yo creo que esto es un milagro de Dios. Quizás para ellos, la presión es otra cosa, pero sin nada. Chile está tranquilo, y la familia, gracias a Dios, de los presos políticos. Y yo, gracias a Dios, ¿cuánto, cuánto, a fin el gobierno que ahí está en Estados Unidos? ¿Cómo crees que están contentos de estar enriqueando a los fondos, o de manera que son utilizados, que no pueden salir del país? ¿Qué dirán? Yo imagino que hay. La verdad, a Estados Unidos, seguimos aquí. Padre, en cuanto a la oferta, en cuanto a la oferta del gobierno de España, que está a disposición de darle la nacionalidad, ¿usted la aceptaría, padre, la nacionalidad española? Es admirable este gesto de España, que deberían de confiar algunos países latinoamericanos. Que tanto hablan de latina, que todo lo que están, entonces, en realidad, pues, es muy, con esto, muy, para conocer, para agradecer a España, esto que tiene para los nicaragüenses. Yo estoy en proceso de cirugía en Estados Unidos, porque ya llevo año y medio, yo había venido en principio, en cualquier día, y si yo me empezaba, me pasaba, un año, estar aquí ya quedaba como ilegal. Entonces, en agosto, en el año pasado, el 3 de agosto, se me cumplía el año, entonces, antes de que cumplirse el 3 de agosto, yo introducí, introducí con un nuevo abogado, mi documento de asilo, pero no estaría ilegal en este país. Y, aparte de eso, pues, yo voy a agradecer a Nicaragua. Padre, ¿cómo califica usted esta acción del régimen de Nicaragua? Como le dije a alguien que me dijo así, no era periodista, y él, claro, pues, ni frío ni calor, le digo, ¿por qué sea un absurdo? Porque una libreta, que es pasaporte, eso no es lo que me deciden nicaragüenses. Me puede identificar como mis células, pero no me deciden nicaragüenses, que somos pensados de que había una sangre, en el que no tenemos nuestra cultura, en la intervención de que se manda y la va a quitar. El periodista Carlos Salinas Maldonado considera a Rosario Murillo la figura más importante dentro de la política nicaragüense. Así lo refleja su libro titulado Yo soy la mujer del comandante, una biografía novelada sobre la segunda al mando del país centroamericano. Después de dos años de escribir sobre la madre, poeta, vocera, primera dama, vicepresidenta y sombra de Daniel Ortega, el libro verá la luz el próximo mes de marzo. Salinas explicó que la idea surgió a raíz del reportaje La mujer del comandante, un texto que publicó antes de la revuelta social de 2018 cuando vivía en Nicaragua. Dicho reportaje se publicó en diversas revistas de Centroamérica, Colombia y Chile y fue traducido a italiano para su publicación en el país europeo. Posterior, un director de la editorial Penguin Random House en México leyó su despacho periodístico y dice que le pareció una gran historia. La periodista María Lourdes Palé los puso en contacto y a Salinas se le propuso escribir un libro sobre Murillo. Se basa en testimonios de gente que la conoció, muchas horas de entrevista que realicé en Managua, mucha lectura de lo que ha sido Rosario Murillo, leí, bueno, creo que casi toda su obra poética, consulté otras fuentes, busqué información de ella en bibliotecas, escuché muchas horas de su alocución diaria y salió este libro, que ahora publica Random House. Se va a distribuir en Miami, Ciudad de México, y en las capitales centroamericanas, obviamente, excepción de Managua por razones que conocemos muy bien, aunque va a estar disponible también una versión digital a la que la gente puede acceder a través de la plataforma de Random House. Rosario Murillo es un personaje, hasta antes de esta locura de poder, era un personaje bastante interesante, lleno para mí de claros oscuros, pero fascinante. O sea, políticamente me parecía que valía la pena hurgar en quién es Rosario Murillo y contar sobre toda la gente fuera de Nicaragua que no ha seguido de lleno el deterioro político del país, quien es una de las personas que han influido en ese deterioro político y esa es Rosario Murillo. Esta metamorfosis, ¿no?, de una mujer de izquierda revolucionaria, poeta, que utilizó su talento como poeta para luchar contra la dictadura de los Somoza y que se ha convertido, que ha devenido en esta caricatura grotesca, ¿no?, violenta, absurda en muchos casos, ambiciosa, con ansia de poder increíble y que se ha convertido también en la causante de una de las peores crisis políticas que ha tenido en Nicaragua y también de una de las peores matanzas que ha habido en el país, que fue la del 2018. Mucha parte del libro también está dedicada a su hija, ¿no?, Soy la América Narváez porque fue un personaje importante en la historia política del Frente Sandinista, del sandinismo y de Nicaragua cuando en el 98 pues denunció a Ortega y esa parte de la relación madre-hija está basada principalmente en el testimonio de Soy la América Narváez, aquel famoso testimonio en el que acusaba a Daniel Ortega por la violación. El libro Yo soy la mujer del comandante estará en las librerías de Florida, México y Centroamérica a partir de marzo y con una portada maravillosa, como dice Carlos Salinas, por ser ilustrada por el caricaturista nicaragüense calardonado Pedro Molina. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El presidente de Colombia Gustavo Petro expresó su preocupación ante la violación a los derechos humanos que atraviesa Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y se solidarizó con las personas despojadas de su nacionalidad en el país centroamericano. A través de su cuenta de Twitter manifestó que América Latina debe ser un espacio sin presos políticos y sin presos sociales. Toda violación a los derechos humanos debe ser condenada por toda la comunidad internacional. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló que sigue con atención las decisiones del gobierno de la República de Nicaragua con respecto a un importante grupo de personas detenidas en el país. El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos CALIT solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IDH medidas cautelares de protección para el obispo de la diócesis de Matacalpa Monseñor Rolando Álvarez reo de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según la organización, el régimen ha violado 10 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el caso del alto jerarca de la Iglesia Católica Nicaragüense y explica que el obispo ha sufrido un deterioro acelerado en su salud física y psicológica y se encuentra sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Nicaragua nombró cónsul honorario en Turquía al empresario de ese país Mehmet Dicercler según un acuerdo presidencial publicado en el diario La Gaceta. El nuevo diplomático del régimen es un joven empresario de 34 años y originario de ese país del Medio Oriente. Según reseña su sitio web Nación Estambul es graduado de diseño industrial pero nunca ejerció la carrera. Desde 2012 es director ejecutivo de una de las marcas de cafeterías más grandes de Turquía. Aquí termina el episodio de este lunes recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!